Este día se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, pero ¿deberíamos conmemorarlo? La Ensanud 2022 señaló que en México la inadecuada nutrición fue la causante de la talla baja en el 14.2% de los niños de 2 a 5 años, y la situación es mucho mejor para el estado de Puebla. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señaló en su último informe que en Puebla 1.5 millones de personas no tienen acceso a una dieta nutritiva y equilibrada, cifra que representa el 22% de las familias del estado. Este estudio también señala que en el 18.6% de los hogares no se consumen frutas y verduras de manera regular, pues se encuentran fuera de su alcance económico, lo que repercute en la salud y bienestar de sus integrantes, pues estas son parte esencial de una alimentación saludable. Pero el factor económico no solo se ve presente al momento de adquirir los alimentos, sino también en la falta de servicios para conservarlos. La evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la alimentación menciona que 20% de las familias poblanas no cuentan con electricidad, mientras que 19% no cuentan con estufas de gas o eléctricas. La Secretaría de Salud señala que las consecuencias de la malnutrición son la desnutrición, la deficiencia de los micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad. Por su parte, como una solución, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mencionó que los alimentos procesados que cuenten con los famosos sellos de advertencia ya no podrán estar presentes dentro de las escuelas, para favorecer una alimentación sana. Y esta medida ya debe estar siendo aplicada en todas las escuelas en marzo de 2025. Pero, ¿qué pasa con los niños que no tienen que comer? Para Meganoticias, Enrique González. Enrique González